Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo esta idea para reciclar una lata. Si os gusta quedaos viendo el vídeo. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de pintura a la tiza de la marca artist decor en el tono rubor. Primero aplico una capa fina y luego aplicaré una segunda capa. Esto lo hago para evitar que la lata se oxide ya que al ser la capa más fina se secará antes y no se oxidará. También pinto con esta pintura la base de la lata. En la parte de fuera le voy a dar una capa de imprimación acrílica. En este caso he elegido el gueso blanco de la marca artis. En el siguiente paso pinto toda la lata con la pintura acrílica blanco titanio de americana décor. Os recuerdo que los colores son opcionales y podéis elegir los colores que mejor se adapten a vuestro trabajo. Aunque siempre es mejor hacer decoupage sobre un fondo claro. También os doy los nombres de los colores por si donde vivís no encontráis la misma marca que yo podéis encontrar un tono parecido en otra marca. Para realizar el trabajo de decoupage he elegido esta servilleta del pack de primavera de Miva.es. Lo primero que hago es quitar las dos capas de atrás de la servilleta y luego con un pincel con la punta humedecida en agua recorto los motivos. Esto lo hago para crear una pelusita que se integre bien al pegar la servilleta en la superficie. Y luego con un pincel con el pincel con la punta de la servilleta del pack de primavera.es. decoupage de la marca americana en acabado mate aunque si no tienes puedes utilizar una mezcla al 50% de cola y agua o algún otro tipo de pegamento para decoupage. Primero aplico un poco de pegamento sobre la lata bien extendido, pongo el motivo para que no se formen arrugas bien estiradito y tienes dos opciones o primero le das con una bolsa y luego pasas el pegamento por encima con el pincel o si ya sabes hacer decoupage puedes poner el pegamento, poner la servilleta y directamente extenderla con el pincel. Ahora solo queda seguir haciendo una composición con los demás trozos de servilleta de forma que te guste como queda. Esto hay que hacerlo repitiendo siempre los mismos pasos. Recuerda que hay que aplicar el pegamento del centro hacia afuera para evitar burbujas y arrugas y hay que insistir sobre todo en los surcos pero no le des demasiado fuerte porque podrías romper la servilleta. Una vez seco el trabajo de decoupage protejo toda la lata aplicando una capa de barniz acrílico en acabado ultramate. Este barniz es muy espeso y hay que agitarlo muy bien antes de usarlo. Como esta lata va a ser un lapicero voy a proteger el fondo por dentro aplicando tres capas de barniz dejando secar muy bien entre capa y capa así cuando los rotuladores golpeen el fondo no se estropeará. Como toque final con la pistola de pegamento caliente le pongo esta puntilla en color rosa claro por todo el contorno. para tapar la unión pongo un poco de pegamento caliente y le pongo este adorno que me os enseñe a hacer hace tiempo y que os voy a dejar el enlace en la esquina en una tarjeta y abajo en la cajita de información. Y así es como ha quedado esta lata reciclada y convertida en un lapicero. Espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dar dedito arriba suscribiros activando la campanita y compartir este vídeo en todas vuestras redes sociales. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima.